¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Yo muy bien! ¡Y tú también! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Yo muy bien! ¡Y tú también! ¡Muy bien, chicos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Hoy día es un día muy bonito y muy especial. A ver, ¿quién me dice qué día estamos hoy? Hoy día es miércoles. ¿Y qué miércoles estamos? ¡Miercoles 13 de mayo! ¡Sí! ¡13 de mayo es un día muy especial! ¿Por qué? Porque hoy día es el día de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se apareció entre tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, los tres pastorcitos. Por eso, primero vamos a rezar. ¿A quién? ¡A su Hijo, el Niño Jesús! ¡Manito derecha arriba! ¡Manito derecha arriba! ¡Que vamos a rezar! ¡Manitos juntas, ojitos cerrados y empezamos! ¡En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Niño jesucito, manso corderito! ¡Haz una cunita en mi corazoncito! ¡Celestial Virgen María, danos tu bendición! ¡En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Recen conmigo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Alondra! ¡Luciana, Dayán! Y como es el 13 de mayo, la Virgen de María, la Virgen de Fátima, vamos a cantarles. El 13 de mayo, la Virgen María, bajó de los cielos a cobalería. ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Muy bien, niños! ¡Y todos al levantarse, al levantarse, muevan ese cuerpito! ¡Muevan los bracitos, las piernitas, muevan! Ahora les he traído un juego interesante. ¡Vengan conmigo! Vamos a empezar un juego por este caminito, ¿sí? Vamos a empezar por este caminito. Pero vamos a hacer un juego muy bonito. Y quiero que tú, Mateo, tú, Alondra, tú, Luciana, tú, Dayán, me sigan. ¡Vamos, vengan! Voy a empezar. Allá hay una pelotita y la tengo que traer hasta acá. Pero vamos a hacerlo de dos maneras. ¡Sí! ¡Síganme! Voy por el caminito. Sigo por el caminito. A ver. Así con las manitas extendidas. ¡Sigo, sigo! A ver. ¡Sigo, sigo! Agarro la pelotita y ahora regreso saltando. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Y lo pongo en su sitio! ¡Otra vez! ¡Muy bien! Recuerden que empezamos caminando por el caminito y luego venimos saltando. Saltamos así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así lo vamos a hacer. ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Dayán! Alondra, Lucera, háganlos con sus papitos. ¡Los quiero ver! ¡Vos vemos en un momento!